¡Hola a todos! Recuerda que esta clase corresponde a un nivel de español avanzado. Bienvenidos a nuestra clase número 18 de esta serie relacionada con el uso del subjuntivo en español. En el día de hoy vamos a hablar acerca del pluscuamperfecto del subjuntivo en español. A continuación quiero que escuchemos el diálogo de las vacaciones en las Islas Galápagos. Julio, me alegró mucho que me hubieran mandado varias postales de las Islas Galápagos. Pedro, probablemente me hubiera encantado ver todas las especies de animales que ahí viven. Julio, ¿te imaginas que hubiéramos visto las ballenas? Roberto, si me lo hubieras dicho antes habría ido contigo a este viaje tan espectacular. Julio, si te lo hubiera propuesto me habría dicho que no, porque nunca tienes dinero. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora quiero que hablemos un poco acerca de cuándo vamos a usar el pluscuamperfecto del subjuntivo en español. Muy bien, el pluscuamperfecto del subjuntivo lo vamos a emplear para expresar acciones que sucedieron antes de un momento específico o determinado en el pasado o acciones que podrían haber sucedido en el pasado, pero en otras circunstancias. Tenemos el caso número uno. Vamos a usarlo, este pluscuamperfecto del subjuntivo, en oraciones subordinadas tras ciertas expresiones cuando la acción reflejada por el subjuntivo ha tenido lugar con anterioridad. Por ejemplo, me alegró mucho que me hubieran mandado varias postales de las Islas Galápagos. Ahora veamos el caso número dos. Cuando hablamos de una acción que podía haber sucedido en el pasado, pero que no sucedió. Por ejemplo, Pedro, probablemente me hubiera encantado ver todas las especies de animales que ahí viven. Julio, ¿te imaginas que hubiéramos visto las ballenas? Ahora llegamos al caso número tres. También vamos a usar el pluscuamperfecto del subjuntivo en las oraciones condicionales en tiempo pasado, es decir, cuando hablamos de las condiciones pasadas que son irreales. Por ejemplo, Roberto, si me lo hubiera dicho antes, habría ido contigo a ese viaje tan espectacular. Julio, si te lo hubiera propuesto, me habría dicho que no porque nunca tiene dinero. ¡Ja, ja, ja! Ahora quiero que hablemos un poco acerca de la formación del pluscuamperfecto del subjuntivo. Nosotros vamos a formar el pluscuamperfecto del modo subjuntivo con el imperfecto del subjuntivo del verbo haber más el participio pasado del verbo principal. Una vez más, recordamos la función del verbo haber como un verbo auxiliar en la formación de oraciones compuestas. Uno. Luis aprendió español él solo viendo telenovelas. Yo nunca creí que Luis hubiera aprendido español solo viendo telenovelas. Dos. Ellas demoraron nueve horas manejando desde Charlotte a Miami. No creímos que ellas hubieran demorado nueve horas manejando desde Charlotte a Miami. Sigamos analizando un poco la formación del pluscuamperfecto del subjuntivo. Recordemos que este es un tiempo compuesto con el auxiliar haber y vamos a empezar con el imperfecto del subjuntivo del verbo auxiliar haber. Y luego vamos a tener un participio pasado. Tenemos algunos ejemplos. Que yo hubiera o hubiese amado. También es importante recordar que este imperfecto del subjuntivo del verbo auxiliar haber tiene dos formas. Las dos son válidas y las dos aparecen. Otro ejemplo. Que tú o que vos hubieras o hubieses comido. Que él, ella, usted hubiera o hubiese servido. Que nosotros o nosotras hubiéramos o hubiésemos caminado. Que vosotros o vosotras hubierais o hubieseis bebido. Y que ellos, ellas, ustedes hubieran o hubiesen subido. Rápidamente, vamos a recordar algo que estudiamos hace poco. Y comenzamos con la pregunta ¿Qué es un participio pasado? Bueno, el participio pasado es la forma no conjugable del verbo que funciona como un adjetivo. En español, los verbos forman su participio pasado con base en las terminaciones AR, ER o IR. Y empezamos con los verbos regulares terminados en AR que van a formar su participio pasado con la terminación ADO. Cantar, cantado. Bailar, bailado. Los verbos regulares terminados en ER e IR forman su participio pasado con la terminación IDO. Por ejemplo, comer, comido. Ser, sido. Dormir, dormido. IR, ido. Para tener en cuenta, algunos de los participios pasados son irregulares en español. Tengo aquí dos columnas. La primera que tengo el verbo en infinitivo y luego vamos a tener el participio pasado que es irregular. Abrir, abierto. Cubrir, cubierto. Decir, dicho. Escribir, escrito. Hacer, hecho. Imprimir, impreso. O imprimido. Es aceptado ahora. Morir, muerto. Traer, traído. Podrido. Tenemos otros ejemplos. Poner, puesto. Podrir, podrido. Resolver, resuelto. Romper, roto. Ver, visto. Volver, vuelto. Leer, leído. Oír, oído. Ahora quiero que veamos algunas oraciones con verbos en el pluscuamperfecto del subjuntivo. Tenemos la primera cláusula o la cláusula principal en el modo indicativo y vamos a tener diferentes tiempos verbales. Luego tenemos la conjunción que y en la cláusula subordinada o en la segunda cláusula vamos a tener el pluscuamperfecto del subjuntivo. Ejemplo número uno. Empezamos con el imperfecto del indicativo. Nosotros esperábamos que ellos hubieran ido con ustedes. Aquí vemos que en la segunda cláusula tenemos el pluscuamperfecto del subjuntivo. Dos. Otro ejemplo con el imperfecto del indicativo. Ellos no creían que nosotros hubiéramos terminado el examen. Tres. Ahora tenemos un pretérito. Sentí mucho que tu perro se hubiera muerto. Cuatro. Tengo un condicional. Me gustaría mucho que me hubieran invitado a la ceremonia. Cinco. Un imperfecto. Tus padres tenían mucho miedo que ustedes se hubieran perdido en el bosque. Y sexto. Tengo un condicional perfecto. Yo habría preferido que me hubieran comprado un coche nuevo. Podríamos decir que hasta este momento de la clase tenemos mucha información. Entonces vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado hasta este momento. Y tengo la pregunta. ¿Cuándo vamos a usar el pluscuamperfecto del subjuntivo en español? El caso número uno va a ser en oraciones subordinadas tras ciertas expresiones cuando la acción reflejada por el subjuntivo ha tenido lugar con anterioridad. Por ejemplo, me alegró mucho que me hubieras mandado varias postales de las Islas Galápagos. Dos. O caso número dos. Cuando hablamos de una acción que podía haber sucedido en el pasado, pero que no sucedió. Por ejemplo. Probablemente me hubiera encantado ver todas las especies de animales que ahí viven. Y el caso número tres. Que personalmente puedo decir que se usa mucho y aparece con mucha frecuencia en la vida diaria. También vamos a usar el pluscuamperfecto del subjuntivo en las oraciones condicionales en tiempo pasado. Es decir, cuando hablamos de las condiciones pasadas que son irreales. Por ejemplo. Si me lo hubieras dicho antes, habría ido contigo a ese viaje tan espectacular. Hemos llegado a la parte práctica. Te tengo un ejercicio. Y dice. Completa las oraciones conjugando el verbo en paréntesis en pluscuamperfecto del modo subjuntivo. Inicialmente tengo una oración. Uno. Sonia corrió cuatro millas en media hora. Abajo vamos a tener una traducción al inglés. Sonia ran four miles in half an hour. Y luego vamos a tener una oración compuesta donde vamos a usar el pluscuamperfecto del modo subjuntivo. Vamos a decir. Era imposible que Sonia correr cuatro millas en media hora. Esta oración nos va a quedar. Era imposible que Sonia hubiera corrido cuatro millas en media hora. It was impossible that Sonia would have run four miles in half an hour. Bueno, aquí tengo yo en letras de color negro y en un tamaño más pequeño la traducción al inglés porque tengo muchos suscriptores que tienen inglés como primera lengua y me han pedido que por favor en este tema que es un poco complejo en español que hiciera la traducción al inglés. Muchas veces estos tiempos no van a funcionar exactamente con la misma estructura del inglés al español. Hay algunos ejemplos que tienen algunos cambios y otra cosa importante a recordar es que estas oraciones no están dentro de un contexto. Son oraciones digamos aisladas o ejemplos aislados y como tal se pueden prestar para que tengan varias interpretaciones. Así que la traducción al inglés yo diría que es una aproximación lo más leal al inglés. Para esta traducción también tuve la oportunidad de hablar con varios hablantes nativos del inglés que me ayudaran porque realmente es un tema bastante complejo al hacer el contraste entre el español y el inglés. Vamos a decir, yo dudaba que su hermano hubiera estado en el ejército 10 años porque él está muy joven. 3. El gato se comió toda la carne de la semana. Ahora vamos a comentar que nadie creyó que el gato se comer toda la carne de la semana. Y nos va a quedar, nadie creyó que el gato se hubiera comido toda la carne de la semana. 4. Pedro estaba en Israel. Y vamos a decir, personalmente, yo no creía que él hubiera estado en Israel, pero su esposa me mostró las fotos. 5. Nuestro hijo limpió su cuarto. 6. Nosotros dudábamos que él lo hubiera hecho, pero su cuarto estaba impecable. Esta oración nos va a quedar, nosotros dudábamos que él lo hubiera hecho, pero su cuarto estaba impecable. 6. Todos mis estudiantes terminaron su trabajo en clase. 7. Esperaba que todos mis alumnos terminaron su trabajo en clase, pero estaban conversando mucho y no hicieron nada. 7. Esperaba, también puedo decir, yo esperaba que todos mis alumnos hubieran terminado su trabajo en clase, pero estaban conversando mucho y no hicieron nada. 7. Nuestro cuñado compró un carro muy viejo. 7. Nuestro cuñado compró un carro muy viejo. 8. Todos nosotros esperábamos que mi cuñado no lo comprar, porque estaba muy viejo. 8. Vamos a decir, todos nosotros esperábamos que mi cuñado no lo hubiera comprado, porque estaba muy viejo. 8. Mi sobrino llegó de Italia esta mañana. 9. Yo dudaba que él llegara de Italia, porque estaba muy contento en Roma. 9. Y vamos a decir, yo dudaba que él hubiera llegado de Italia, porque estaba muy contento en Roma. 9. Estas rosas ya están muy grandes y bonitas. 9. Yo no creía que en primavera ya florecer. 10. Nosotras limpiamos la casa muy bien en 30 minutos. 10. Mi madre dudaba de que ustedes la limpiar en 15 minutos, pero la casa estaba impecable. 11. Ellos compraron todo el material que les pidieron para construir su nueva casa. 11. Nunca pensé que ellos hubieran comprado todo el material que les pedimos. 12. Mi hija ganó el tercer puesto en el concurso de baile del colegio. 13. Me habría gustado mucho que ella hubiera ganado el primer lugar. 13. Yo compré estos pantalones por 5 dólares. 14. Yo esperaba que tú hubieras comprado 5 pantalones más. 14. Yo me leí dos libros este fin de semana. 15. Mi maestro no me creyó que yo me hubiera leído estos dos libros durante el fin de semana. 15. Mi maestro no me creyó que yo me hubiera leído estos dos libros durante el fin de semana. 15. Faltaban 15 minutos para que el maestro llegara a la clase. 15. Era imposible que nosotros terminar de hacer la tarea que no hicimos en casa. 16. Era imposible que nosotros hubiéramos terminado de hacer la tarea que no hicimos en casa. 16. Betty ayudó mucho con la preparación de la fiesta. 16. Yo le agradecí a Betty que nos ayudara mucho con la preparación de la fiesta. 16. Yo le agradecí a Betty que nos hubiera ayudado mucho con la preparación de la fiesta. 17. Ayer yo fui a la entrevista de trabajo. 17. Yo dudaba mucho de que tú ir a esa entrevista de trabajo. 18. Yo dudaba mucho de que tú hubieras ido a esa entrevista de trabajo. 18. Nosotros jugamos muy bien durante todo el torneo de básquetbol. 18. Yo desearía que nosotros ganar el torneo escolar. 19. Yo desearía que nosotros hubiéramos ganado el torneo escolar. 19. Yo esperaba que el niño ya almorzara a estas horas. 19. Yo esperaba que el niño ya hubiera almorzado a estas horas. 20. ¿Cómo te sientes después de lo que ha pasado? 20. Yo me siento muy mal. 21. ¿Fue posible que yo hacer algo tan terrible? 21. Y vamos a decir, yo me siento muy mal. 22. ¿Fue posible que yo hubiera hecho algo tan terrible? 23. ¿Fue posible que yo hubiera hecho algo tan terrible? 24. ¿Fue posible que yo hubiera hecho algo tan terrible? 24. Bueno amigos, este es el final de la clase número 18 en esta lista de reproducción dedicada al uso del subjuntivo en español. 24. Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal, comenta y comparte con tus amigos, regálame un like o un me gusta. 25. También te sugiero que actives la campana de notificaciones para que recibas una alerta cada vez que subamos un nuevo video. 25. Mi nombre es Raúl Joven León y por favor envíame tus comentarios, sugerencias o inquietudes, bien sea en la caja de descripciones o a mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail.com. 25. Yo espero verte en la próxima clase. 26. También deseo hablarte de mis redes sociales. Para mi canal de español, Magical Spanish, me puedes encontrar aquí en YouTube, en Facebook y en Twitter. 26. Y para mi canal de inglés, Do You Speak English, hablas inglés, en estas tres plataformas, en YouTube, en Facebook y en Twitter. 27. Bueno, sin ser más por el momento, agradezco el privilegio de tu tiempo y espero verte en la próxima clase. ¡Hasta pronto, amigos!